Hola amigos, estamos en un horario laboral, esta es la cocina de la Asociación Revivir, la sede central, nos acompaña David y Darby para este video, un joven de la Escuela de Pesca. Antes de transmitirles esto, les quiero decir que van a encontrar en el canal de YouTube otras actividades aparte de la pesca, de los jóvenes en tratamiento. El canal sigue siendo de pesca, sin embargo van a encontrar videos como el de Jonathan o algún testimonio de un joven que está en tratamiento, porque la idea es poder también, aparte de los tutoriales de pesca o de las pescas que hacemos todos los viernes, es mostrar un poco que hay detrás de todo el tema de la pesca y como ha sido la pesca como terapia. Bueno, ¿vamos al video, Darby? Dale. Bueno, y gracias Teo por filmar todos los videos. Bueno, este es un... mucha gente por ahí lo sabe, pero lo que estoy viendo en los concursos costaneras es que no están bien atados estos rotores a la brazo helada. Mirá, si te acercás, el error es este. Bueno, estos rotores son uno de los primeros que salieron, que todavía se siguen usando. Se llaman rotores T, ¿no? Bueno, hay más pequeños, más largos para alejar la brazo helada de la madre, medianos. El problema que tienen estos rotores es que si ustedes le hacen un nudo común y corriente acá, con un pique muy fuerte, el nylon va a cortar el agujero, la argolla del rotor, sea de este, o sea de este, o sea de uno de estos. Entonces el objetivo es mostrarle cuál es el nudo que va. No importa si lo usan para pejarrey de fondo, para variada de fondo, en una laguna, en un canal, en el río La Plata. El asunto es que para que eso no suceda, yo acá ya tengo una brazo helada atada, el nudo lo tienen en el canal de YouTube. Es extremadamente fácil. Si yo paso el nylon, lo enhebro, vamos a ver si se nota mejor con este, si lo enhebro, ¿no?, y le hago un nudo, va a quedar perfecto. Lo que pasa es que este, al tirar, va a ir formando una canaleta y se va a cortar, se va a cortar, el nylon no se va a cortar, se va a cortar el ojo del rotor. Entonces, cuando ustedes compran generalmente una línea de estas, vienen las brazoladas, así enrolladitas, si es de tres brazoladas, va a tener tres brazoladas, dos brazoladas, dos brazoladas y dos rotores, en la madre, o tres rotores. Ahora, si la arman ustedes, yo la compran, vienen en bolsita, el paso correcto para estos rotores es el siguiente. Agarramos de la brazolada, con el anzuelo en el otro extremo, y hacemos un lacito doble. ¿No? Ahí se ve bien. El lacito doble lo pasamos. Una vez, hacemos esta gaza, y el lacito lo pasamos. Una vez, dos veces, y tiramos. Con el dedo chiquitito, lo ajustamos bien. Ajustamos bien este pedacito, y lo cortamos. Ahora, lo enrulamos con la yema de los dedos, ¿eh? Se ve. Y lo pasamos, el lacito que nos quedó en la brazolada, por adentro del agujerito. Tomamos el anzuelo, lo volvemos a pasar al anzuelo por adentro del lacito, tiramos, y por el lacito va a tener que salir el nudo que hicimos. Y va a quedar así, ¿ven? Entonces, al no tener un solo filamento, al tener dos, ahí no se va a cortar, ¿eh? Nos va a quedar así. De la otra forma, el agujero del rotor, este agujero, se va a formar una canaleta, con el transcurso de las pescas, o en un pique muy fuerte, y donde el pescado lleve, y afloje, y lleve, y afloje, se va a generar una ranura que se va a cortar, y van a perder la pieza. O sea, con el lacito, esto no se corta, es la única solución que hay para este tipo de rotores, que son muy usados, muy económicos, y es una pena que le hagan un nudo fijo acá, porque van a cortar, van a cortar el rotor, no el nylon, ¿eh? Entonces nos quedaría así, el rotor, acá vendría la madre, ¿no? De la cantidad de rotores que lleve, y en el otro extremo, el anzuelo atado. Bueno, espero que les haya servido, no importa el largo del rotor, lo que importa es el nudo que ustedes le hagan acá. Nosotros publicamos un video por semana, lo que les recomiendo es, en la página de YouTube Guillermo Tonini, ustedes se suscriben, y se activan la campanita que está abajo, cuando nosotros publicamos el video en YouTube, les va a anunciar en su teléfono móvil o en su computadora, que nosotros subimos un video. Bueno, esto es parte de la Escuela Cipesco Mejor, hay bastantes concursos ya en días, y acuérdense, la cito, y esto no corta el ojo del rotor. Espero que les sirva, muchas gracias por los comentarios, y nos vemos en el próximo video, ¿no, Dali? Sí, en el próximo video. Salud, todos los pescadores y los seguidores. Salud, todos los pescadores.